Música Hasta suene salir a mi hermano Hasta lloren las cuerdas en sus quejas Acompaña a mi canto paisano Porque voy a contarles mis penas Este pobre bohemeo querida Probadores de cantina en cantina Que tomándoles cuenta su vida Y llorándoles cuenta sus fuitas Mis mujeres hubo en mi camino Y el dinero corrió por mis manos Con el tiempo cambió mi destino Y al momento quedé abandonando El dinero y las hembras no es nada No me pueden habernos perdido Lo que sí me lastima en el alma He rezado a mi pueblo querido Música En mi pueblo desvió a mi padre Y a mi novia que santo adoraba A correr yo me fui por el mundo Sin caer lo que había en esperanza Una tarde curiosa de tuyo A mi casa feliz regresando A mis padres los hallé en la tumba Y a mi novia la encontré casada Y por eso te digo mi hermano Probador de cantina en cantina Y así pienso pasarme los años Y entre copas contarles mi vida Corazón no es hora de llorar Se aguanta tu penar Se aguanta tu penar Y dentro de mi pensión Tu dolor también es mi dolor Se aguanta corazón No seas tan necio Ay corazón Corazón Me lastima tu latir Corazón porque te empeña En hacerme sufrir Ven a hacerme sufrir Corazón no es hora de llorar Corazón no es hora de llorar Aguanta tu penar Muy dentro de mi pensión Tu dolor también es mi dolor Aguanta corazón Mantente en calma Mantente en calma Ay corazón Me lastima tu latir Corazón porque te empeña En hacerme sufrir En hacerme sufrir Estoy desesperado Estoy desesperado como un niño Que no encuentra la calma Y no hay quien lo consuela La ingrata me ha dejado abandonado Y ahora me encuentro solo Todo desesperado Ay cariño Ay cariño Ay cariño Ahora sí voy a morir Me has quitado tantas cosas Ahora sí será mi fin Se vienen a mi mente pensamientos Que no puedo creerlo Que no puedo creerlo Que tú me hayas dejado Sabes perfectamente lo que vales Para mí lo eres todo Y ahora como le hago Ay cariño Ay cariño Ay cariño Ahora sí voy a morir Ahora sí voy a morir Me has quitado tantas cosas Ahora sí será mi fin Música Se vienen a mi mente pensamientos Que no puedo creerlo Que tú me hayas dejado Sabes perfectamente lo que vales Para mí lo eres todo Y ahora como le hago Ay cariño Ay cariño Ahora sí voy a morir Me has quitado tantas cosas Ahora sí será mi fin Música 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 Cada vez, cada vez Diga mía Que en el veros Que en el veros No quiero partir Todo el oro del mundo Daría Por poderme quedar Junto a ti El azul de tus ojos Tan bellos Los guarde dentro De mi corazón Cada vez Que me alejo de ellos Cada vez Es mayor Mi pasión Mi pasión Y aunque lejos de aquí Yo me debo marchar Tu eres guía para mí El gran amor Amor Que nunca he de olvidar Cada vez que yo debo dejarte Cada vez mi tristeza es mayor Hasta el día Hasta el día Que venga a buscarme A entregarme Por siempre Mi amor Música Música Y aunque lejos de aquí Música Yo me debo marchar Música 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 Tengo un cariño Es muy bonito Es muy bonito Lo traigo dentro Del corazón Música Es muy bonito Lo quiero mucho Y voy a verlo Con mucho amor Música Cuando muy lejos De ella me encuentro No pienso en nada Y quiero volver Música Estando a su lado La vida se hervida No estando conmigo Me siento perder Música Que mujer Como te adora Mi corazón Música Que voy a hacer Si un día tus besos Voy a perder Música Por su figura Y cosas que tiene Costea en la vida Esperar su querer Música 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 Ay, que mujer Como te adora Mi corazón Música Que voy a hacer Si un día tus besos Voy a perder Por su figura y cosas que tiene, costea en la vida esperar su querer Si me vas a dejar, tendrás que matarme, si me vas a engañar, de mí te acordarás Ahora vives en mí, tendrás que aguantarme, pues no sé qué me diste Que no puedo olvidarte, mejor piénsalo bien Si vas a hacer las cosas, después te va a pesar Haberme abandonado Después te va a pesar, haberme abandonado Después te va a pesar, haberme abandonado Si me pongo a pensar, no más de ti me acuerdo Si me pongo a soñar, no más a ti sueño Mejor piénsalo bien, si vas a hacer las cosas Después te va a pesar, haberme abandonado 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 Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como loco de pena y dolor Pensé en mi tristeza, quitarme la vida Entré a una cantina, por darme la luz Sentado en la mesa, bebiendo tequila Llevo una gitana, y al verme llorar Me dijo a nadie, no es grande tu pena Yo sé que la ingrata te vendrá a rogar Le puse mi mano, le dio mi futuro Me dijo ella vuelve, no vive sin ti Deja esa tristeza y vete seguro Que dice en tu mano, serás muy feliz Le di una moneda, salió la gitana Tomé una guitarra, y me puse a cantar Pedí más tequila, brindé de alegría Me puse a esperarla, queriéndola más Pasaron los días, los meses, los años Y aquella esperanza de volverla a ver Y de mi cariño, ya todo ha cambiado Ya nada me importa si piensa en volver Vuelvo a la cantina, a tomar tequila Pude echar un grito y me gustó cantar Y darle las gracias a la gitanita Que con sus mentiras me enseñó a olvidar Amor Amor Pensamiento Dile a Fragancia que yo la quiero Que no la puedo olvidar Que ella vive en mi alma Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mi Dile que pienso en ella Aunque no piense en mi Buena pensamiento mío Dile que yo la venero Dile que por ella muero Anda y dile así Dile que pienso en ella Aunque no piense en mi Dile que pienso en ella Aunque no piense en mi Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella Aunque no piense en mi Dile que pienso en ella Aunque no piense en mi Dile que pienso en ella Aunque no piense en mi Aunque no piense en mi Dile que pienso en ella Dile que pienso en ella Ya no tiene remedio Esa herida sangrante Que tú a mí me dejaste Dile que pienso en ella Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Nadie puede creerlo Ni el amor más sincero Por eso es que yo muero de desesperación, me quedé solo y triste, ese fue mi destino, por mi triste camino, no sé qué pasarás, y seguiré llevando mi fracaso en la vida, junto con esta herida, que nadie curarás. Y te seguiré llevando, muy dentro de mi pecho, sé que ya no tienes remedio, pero te seguiré queriendo, más y más, de lo que te estoy amando. Me quedé solo y triste, ese fue mi destino, por mi triste camino, no sé qué pasarás, y seguiré llevando, mi fracaso en la vida, junto con esta herida, que nadie curará, curará. ¡Suscríbete al canal! Tengo miedo de perderte, no sé qué es lo que me pasa, yo sé bien que tú me quieres, no creo que tú me engañes, eres mi único camino, eres luz, eres mi estrella, ¿Te imaginas lo que te imagina, te imaginas lo que pase, si tu corazón me dejas? Ya sufriste, ya sufrí, por cariños que se fueron, que tal vez no comprendimos, y tal vez nunca quisimos, el destino nos unió, para hacer un mundo nuevo, para así recuperar, todo el tiempo que perdimos. Ya sufriste, ya sufrí, por cariños que se fueron, que tal vez no comprendimos, o tal vez nunca quisimos, el destino nos unió, para hacer un mundo nuevo, para así recuperar, todo el tiempo que perdimos.